El coronavirus a la fecha ha dejado un saldo de más de 460 millones de personas en todo el mundo y una de las industrias que más se ha visto afectados por esta pandemia es la del turismo. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, diariamente un millón de empleos se pierden en este sector. El gran cierre de hoteles, la suspensión de la mayoría de los vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales, el cese de las líneas de cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globales están teniendo un catastrófico efecto dominó que impacta a un gran número de proveedores en todo el mundo en una industria que contribuía con el 10.4% del PIB mundial. Además, en víspera de la Semana Santa el impacto en el sector aumentó debido a la cancelación en masa de países internacionales como Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Brasil. En Colombia se registran hasta el momento 470 casos de contagio, que se han visto reflejados en la disminución del 11.4% en los ingresos de los establecimientos hoteleros, traducido en pérdidas de más de 140.000 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Colteco. Por su parte, Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, tiene hasta el momento 74.386 casos registrados. Para su industria de turismo, en el próximo trimestre espera recibir 32 millones de personas menos que lo acostumbrado, dejando pérdidas de 8.241 millones de dólares, según estimaciones de Comft Turismo y Comft Comercio. La Organización Mundial del Turismo advierte que por la epidemia mundial del coronavirus las pérdidas se pueden elevar hasta en 50.000 millones de dólares.